Hay una presentadora que se llama Candace Owens, ella hace parte de The Daily Wire, es decir, es compañera de Matt Walsh, Michael Knowles, Ben Shapiro, Kavlan, toda esa gente que representan los valores conservadores de los Estados Unidos, vale la pena escuchar a esa gente. Candace Owens es afroamericana y representa los negros conservadores de Estados Unidos, entonces es algo impresionante descubrir que no todos los negros estadounidenses son demócratas de izquierda, lo que se llaman libtards, los que apoyaron el movimiento de Black Lives Matter, que aquí en Colombia no entendemos bien qué fue Black Lives Matter, les quiero decir. En fin, la señora Candace Owens dice que la historia del primer arco iris se remonta al diluvio universal, en el momento en que termina el diluvio sale el primer arco iris y esa es la promesa de que Dios nunca va a volver a inundar la tierra.